El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha participado este viernes en un desayuno informativo organizado por Europa Press, donde ha afirmado que si lo que se pone en cuestión en Cataluña es el orden constitucional, el PSOE estará con el Gobierno en las actuaciones que haya que llevar a cabo. Creo que hay que hablar con mucha claridad con el independentismo, pero una cosa es hablar sobre Cataluña y otra cosa es depender de Cataluña. El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha se ha pronunciado también sobre el nuevo tiempo que se abre entre su partido y los socialistas catalanes tras la ruptura de la disciplina de voto en la investidura de Mariano Rajoy. Y es que el Partido Socialista de Cataluña ya ha decidido, ya ha decidido, por su cuenta. De una manera o de otra el protocolo de entendimiento PSOE-PSC lo ha convertido en estéril. Lo ha convertido en estéril. Y esto necesita una reflexión y una recomposición. Sobre la dirección de su propio partido, Pagé ha advertido que el PSOE no está para experimentos en el próximo Congreso que tiene pendiente celebrar para renovar proyecto y dirección. Por un Congreso que no se cierre en falso, que nos digamos lo que nos tenemos que decir, intentando ahora, en estas semanas previas hasta que se celebre, intentando que sea también un Congreso convergente. No sé en qué marcha hay que ir. Lo que tengo muy claro es que marcha atrás no se puede ir. El varón del PSOE ha concluido con el mensaje de que en cualquier caso su partido no va a ganar a Podemos, podemizándose, aunque algunos en su partido quieran acercarse al partido morado, que a su vez quiere ganar haciendo PSOE. Gracias, presidente del Gobierno.